Para meternos dentro del ámbito internacional tenemos que hablar de Europa que está atravesando la peor sequía de los últimos 500 años. El 47% del territorio está en aviso y el 17% se encuentra en alerta. El gobierno británico declaró el viernes el estado de sequía en buena parte de Inglaterra, golpeada por una ola de calor que azota igualmente a buena parte de Europa y también del norte de África. En lo que supo ser el río Tile ahora solo se ve un lecho de polvo blanco y miles de peces muertos a la altura de Lux, localidad de la región de Borgonia en Francia. Desde los embalses secos y recrebrajados de España hasta los niveles escalofriantes bajos de las aguas de ríos grandes como el Danubio, el Rhin y el Po, una sequía sin precedentes afecta casi la mitad del continente europeo, causando estragos en economías con fuertes sectores agrícolas, obligando a restringir el uso del agua, provocando también incendios forestales y amenazando las especies acuáticas. No ha habido lluvias importantes en casi dos meses en el oeste, el centro y el sur de Europa, pero sí en Reino Unido, donde llueve a menudo, el gobierno declaró una sequía en el sur y en el centro de Inglaterra el pasado viernes, en medio de uno de los veranos más calurosos y secos de la historia.